Para darle Messi, salen todos del área, ahí está para darle, le va a pegar Lionel, le va a pegar Lionel, ahí está Noper charlando con un compañero, 26-57, 26-58, 26-59, 27, 27 del segundo tiempo, Argentina gana 1-0, mira que grandote que es Noper, el gigante contra la pulga, David contra Goliad, va a ir Messi para pegarle, va a tomar distancia Lionel, ahí está para darle Lionel, está, levanta los brazos Noper, ahí está Lionel para pegarle, vamos Genio, vamos Genio, pégale Genio, convierta Genio, ligida Genio, ahí está Messi, lo mira el árbitro del riojo, ahí está para darle, le va a pegar, le va a pegar, ahí está, prepara, apunta, ¡fueaaal! Genio, no, 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 no. Gol, 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 argentino, la tierra de Diego y de Lionel, y los pibes de mal vida que jamás olvidaré, vamos Argentina, muchachos, muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, ahora nos volvimos a ilusionar, para que gane Argentina, para que se lleve la copa, de la mano del mejor de todos, de la mano del mejor de todos, después de mil partidos, todavía no te pueden parar Lionel, han pasado más de mil partidos, y siguen buscándote la vuelta, Lionel Messi, a los 28 minutos, de este, de este segundo tiempo, nos está dando una alegría interminable, incalculable, un grito ensordecedor, inmaculado, que cae de todos los sectores, gana Argentina 2, Argentina 2, Holanda 0, ¿quién si no? ¡Lionel, Lionel, el rey, el genio, que lo vigila el otro genio de arriba! Diego y Lionel, los están llevando a la semifinal de la Copa del Mundo.